Buen día, estimados amigos. Les saluda Eduardo Arán Palmino, director musical del Centro Cultural Jocha del Distrito de Michonne, provincia Vista Román, región Ayacucho. Les sirvan un caluroso saludo desde esta parte del periodo. Agradecemos por la magna invitación a la Orquesta de Cámara de Icaica para participar en el cuarto festival de música en el cupia, dirigida por el señor Gonzalo Garrafaliano. Nuestro objetivo es de reimpulsar y revalorar la música tradicional en el cupia y carnavales, concientizando y sensibilizando a las generaciones sobre la relevancia de nuestra identidad cultural en los hambre de la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.